Fíjate que es gitanilla bailando por Sevillana Fíjate que es gitanilla bailando por Sevillana Cuando se pega la vuelta la gracia se le derrama Tiene los ojos son negros y la piel aceitunada Y la piel aceitunada Con su cola de caballo que guapa está mi gitana Que bonita está la feria caballos por la mañana Caballos por la mañana Las copas del mediodía, los bailes de mi gitana En mi caballo a la grupa galopando pa' la feria En mi caballo a la grupa galopando pa' la feria Galopando pa' la feria Porque eres la más guapa que se viste de flamenca Mueve el caballo al bosquero Y al compa de una guitarra Y al compa de una guitarra En mi caballo a tu pelo con aire de Sevillana Que bonita está la feria caballos por la mañana Caballos por la mañana La copa del mediodía, los bailes de mi gitana En un coche de caballo mi gitana va a los toros En un coche de caballo mi gitana va a los toros Lleva mantilla de blonda y el sol reluce en sus ojos Le cuelga de la peineta, madroño de perciopelo Madroño de perciopelo Para que sirva de musa y alante de los goleros Que bonita está la feria caballos por la mañana Caballos por la mañana La copa del mediodía, los bailes de mi gitana Con farolillos de cera tengo adornada mi caseta Con farolillos de cera tengo adornada mi caseta Tengo adornada mi caseta Con bandones de manila y mantillas con peineta Cantañuelas y sombreros, guitarras y panteretas Guitarras y panteretas De clave de patupero se llena a los lados a secar Que bonita está la feria caballos por la mañana Caballos por la mañana La copa del mediodía, los bailes de mi gitana ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo! 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 ¡Vamos a bailar con las chicas! ¡Vamos a bailar con las chicas! ¡No las pudimos ver! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! Un gusto de estar acá ¿A qué grupo pertenecen? El grupo de Fabiana Pelaz ¡Fabiana Pelaz! ¡Ah! ¡Perdón! Me olvidé que esto es en España ¿A qué grupo pertenecen? ¡Ey! 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 ¿Quién es la morocha? ¡Geraldine Chaplin es! ¡La Maru! ¡La Maru es enferma today! ¡Today! ¡Qué clase española sois! ¿Eh? ¡El cocó! ¡Se te mezcla! ¡El cocó! ¡Ahora que me estaba... ¡Mirá! ¡Ahí está! ¡La zapatilla del torero! Si te vas a mover así, el toro... ¿El toro ya te ensartó? ¿O no? El toro ya se hizo una brochette si se va a mover así ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Ahí está la risa! ¡Vamos a bailar con las chicas! ¡A ver si nos enseñan aunque sea... ¡Un pasito! ¡A ver con vos! Me apretan los zapatos, no es que hablo así, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Ay, mío! ¡No, la pará! ¡Uy, se cae! ¡La agarra con el dedito! ¿Cómo la agarra primero? ¡No tolero ver esto! ¡Pero tenés que agarrar los dos! Chicas, no, no... A toda la gente de España y a toda la comunidad les pedimos el mayor de los perdones por este mamarracho que vamos a hacer a partir de este momento ¡No! ¡No! ¡Se lo dedicamos ya a todos los españoles que nos miran y nos llaman todos los días! ¡Ahí estoy bien! ¡Vale! 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 El melodía a los bailes de mi hija El disco siempre afuera tiene que ir ¡Vale! 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 ¡Cuándo van a la ópera! Yo quiero que me hagas una escena de cómo haceste el toro! ¡Vale! ¡Dame una espada! ¡Ojo! Ojo, si en el sombrero es un blanda Mirá La banderilla Vamos, Coco, que tiene la bota aquí La tenés que quedar vos igual No, pero tenés que hacer, viste Lo saca de acá atrás Claro, el tipo hace esto A ver Ahí, y ahí tensarta, o no Claro, es clavarlo como una papa A ver, venga Dale, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del toro? Y ahí hacen esta huevada con los pies Dale Ahí te das vuelta y te caes Bueno, ya está Ahí te das vuelta y te caes Ahí está Y acá es donde le sacan las criadillas Un aplauso para el torero Para Coco Una barbaridad Pues todo lo puedo, Carolina Las canuelas, el abanico ¿Qué más quieres que tenga? Por favor Ahí estoy Ahora sí, con todo Ahí está Hace un poco de lorza, ¿eh? Más la vergüenza que ya da hacer este mamarracho que estoy haciendo Así que bueno ¿Quién va a cocinar tú de ahí? A mi abuelo, a todos Por favor, me disculpa Ahí está ¿Qué vamos a comer? ¡Apa! Apa, el guapo que no se ha vestido El malhumorado del grupo Yo vengo para allá pensando que es Coco Te juro por Dios Bueno, hoy ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Violet! Hoy vamos a manchar Manchar No, no, no Para, para Hoy vamos Hoy vamos a manchar La nona Pepe Soriano La nona, parece Cállate manchar Eso controlamos Italia Bueno, 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 bueno ¿Se me escapó? ¿Se me ha escapado? Bueno Cuidado, avísenme si se me ve algo No, se tiene nada Porque estoy media en paños menores ¿Qué es eso? Se me deja la faja Estoy desgrasando, ¿eh? Porque estás flaco, Diego Estoy desgrasando Parece un pacotillo igual Pero Vení, vení Paella Paella Vamos a comer paella, chicos La verdadera paella La posta Con tutili tutili Sí, sí Como dijo nuestra amiga Flora Vamos a tratar de hacerla como dijo el otro día Como dijo Flora La vamos a hacer con todo Yes Estás como encogido ahora ¿Qué te ha pasado? Y bueno, la calza aprieta un poquito Estás a punto como de alimentar Como un salchichón Ojo que te Tienes un salchichón, sí Vos mostraste todo tu calza Sí, ya mostramos Varias veces mostramos Ya estamos Hay que pasar la cogida de un toro Oh, ¿cómo? Difícil Sí, sí Ahora vamos a hacer esto Vamos a copar Muy bien, me gusta cuando te mantenés en esa actitud férrea Gazpacho 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 Ay, qué bueno, maja Gazpacho Gazpacho Liliana, ¿qué me miras? ¿Me ve algo? Olé Olé, ahí está Maja Después vamos a tomar un rico chocolate con churro Que es la temperatura ideal Olé, está bien fresco Amaricále a Viquito Hoy estoy ideal La paella del chocolate con churro Ideal para hacerlo hoy, señora El suco ¿Cómo te hacen los pelos? Bueno Yo soy muy andaluz Sí, 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 sí Una crema catalana Y leche merengada A la leche merengada Aquí va a estar salada Ay, no sé, María Sí, bueno Chicos, México y Italia faltan un poquito todavía Sí, bueno Guardemos algo Mamá era mexicana Guardemos algo Ponete el gorrito que te queda tan lindo Acá ¿Dónde está? Hoy te digo Las chicas van a estar como locas Sí Van a desesperar por ti hoy Muy bien Qué lindo Mire mi pollera Qué linda Está muy bien Me la tapé Pero está hermosa Ahí está bien Poco morocha lo tuyo Y bueno, chicos Hoy puedo salir morocha por la calle Este es más para mí, ¿ves? Esto es más con lo Lo comía Lo comía Vamos Ah, sí, sí Bueno, también son españoles lo comía Así que está bien Perfecto Acá tenemos de todo Sí Está muy bien Vamos, Pérez Vamos, Pérez Me faltan los pelos Sí, actitud, actitud Vamos, Pérez Vamos ¿Cómo le gusta a Marcelo estas cosas? Muy bien Las chicas salieron a bailar también Muy bien I'm going to get your bag Besos Besos Yo comía Yo comía ¿Qué es eso? Vinal, yo vial Vení, Gastón Vení, Gastón Muy bien La versión nuestra, adicto, es Yo comía Si quieren comer, vamos a empezar a cocinar Ah, claro No va a estar nada listo para el abrazo del amor Yo comía Tengo una dudeta No me puedo sacar los casinos de novelas Se me han quedado enganchadas Tenés las manos hinchadas ¿Para quién es esta bota? Me imagino que habrás hecho una soberana sangría No, no, todavía no Si hay tiempo, si hay tiempo lo hacemos ¿Está la sangría torreón todavía? No tiene que estar hecha, por favor Bueno, me voy a recoger los pelos para la cocina Estás divino Para la cocina ¡La cocina! ¡La cocina! ¡Vamos a cocinar! Me voy a poner Me voy a poner El mantón de manila El mantón acá a través de qué Me voy con la maru Ahí está ¡Qué lindo! ¡Lindo, eh! ¡Oh, ahí está! ¡Qué linda la bandera española! Acá también han puesto Coco Puerta Mirá Coco Puerta El cordobel ¡Qué lindo, chicos! Muy lindo ¡Ay, tenemos la bandera! ¡Está todo hermoso! La gente de ambientación y vestuario ¡Aplausos! ¡Un aplauso! Para todas las chicas de ambientación y vestuario Para todos, sí ¡No puede creer! ¡Suscríbete! ¡Hay un esfuerzo! Lula, Gaby, ni idea Muy bien, Lula Miren qué lindo Todo increíble Increíble Me estás de reírte vos Estamos como muy locos Estamos con los contenidos Chicos ¿Qué es lo que te causa tanta gracia? Yo Ah, esto No, es que Coco Hoy está rompecorallones Mirá Coronel lo puede dejar de mirarte Y ese papelón que está haciendo Coco La verdad Vamos a empezar Por nuestro riquísimo ¿Qué? ¿Paella? Vamos con la paella, Maru Vamos con la paella ¡Ay, qué rico paella! Paella, me encanta Cierro las puertas Hoy nadie más puede comer paella que nosotros ¡Olé! Vamos a poner Tiene que tener un apellido español El que entre acá Si no, son hoy Rehogar Afuera los lungarines Cebolla Milutinovic Ahí el control Exactamente Acá queremos los goyales Los pedes Fernández Pérez La hija de Mónica Que cumpleaños ¿Cuántos cumple? 16 ¿Cómo se llama? Sole Para Sole Para Sole Esto es para ti ¿Cómo arrancamos, Marucha? Bueno Acá ¿Ahí arrancamos? ¿Cómo sería retarlo en español? ¿Con una zona? Sí A este pelmazo No, Cocó Cocó se está portando muy bien Tudé Tudé Me gusta Tudé Es medio rumba flamenca tu idioma La cebolla El aceite Ahí está El pollo Estás rehogando la cebollita El pollo dietético No le dejó la piel Ah, sí En España se comía así Lo he comido de otra manera Ahí está Lo vamos a sellar Ahí está ¿Cómo se dice? El pollo El pollo Sí El pollo El pollo Polo Se dice en Italia En francés Polé Polé Chicken en inglés Suizo Ojo con las españolas Suizo Ojo con las españolas Que te vi ahí manotear Oiga Manotear Sí Hoy todos aprovechamos El día español Y hacemos de todo No, no, no Se me caen los anilletes Bueno, vamos a sellar Bien nuestro pulé Me gustan los aros También Está lindo el vestuario Sí, muy bien Muy bien ¿Cómo le gusta a Carolina Este tema? Me parece que se destaca más En la destacación Pero es lo creativo Lo temático Es una chica creativa A mí me gustan estos sombreros Con estas bolitas Para hacer eso Las bolas de cortina Vos estás Estás como en un sauna ¿Querés darte una ducha? Los españoles somos así Transpiramos la gota gorda Somos pura pasión Puro candor Ahora Vamos a tratar de Después a acomodar Este Todo Este pollo Porque tiene que entrar todo Hay que comer todo Ocha Obvio Atentón 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 Atención Sí Dime Opa Atención 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 Que Coco ha pescado anoche Y ha hecho un caldo de pescado Apa Mira lo que hizo Coco Ojo eh ¿Qué hizo Coco? Opa Mirá ¿Qué pez es ese? El salmón La cabeza de salmón Ah, mirá vos Se ha puesto las pilas Coco Con el día de España Vamos a poner No, no Lucía esa bota Por favor Claro Pesca Me encanta esa bota Muy linda Esto es un kilo Si vas a ponerlo un poquito menos Quedó medio largo Vamos a poner el arroz A rehogar acá en el aceite ¿Sí? Voy a poner un poquito más de aceite ¿El tipo de arroz Maru? ¿El tipo de arroz? Un arroz Para paella Sí, para paella Viene así Traje la caja Pero no se puede mostrar la marca No se puede mostrar la marca Pero dice así en la caja Dice para paella Para paella Ok Ahí está Ponemos perfecto El tipo de arroz aquí Ahí mira Ahí no se ve la marca Ahí está Muy bien Un arroz bomba Trabajé Arroz bomba para paella Ok, perfecto Gracias Ahí está Rehogamos todo esto Es un arroz gordito De grano gordo Y redondito Arroz bomba Me gustó ese nombre Muy bien Arroz bomba ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Vamos sellando Sellando el pollete Fíjense De un lado Y del otro Y una vez que lo sellemos Vamos a tener que ir repartiendo En dos paelleras Porque va a ser Una barbaridad de comida Que no va a entrar en una sola Upa, upa, upa Anda a pedirle a la gallega A la paellera de ella Nos estamos quedando cortos Maru, ¿pusiste todo tipo de presas De pollo? Sí, puse todo tipo de presas Pero vamos a tener que buscar Algún amigo Vecino Que nos traiga una Porque faltan los frutos Todavía además Upa, upa, upa ¿Cómo vamos a hacer Para meter todo aquí adentro? Me voy a disfrazar De gallega Ahí está Vamos a poner acá Listo Una vez que Volvió al ruedo Volvió al ruedo Volvió al ruedo Porque son los portanones Me estaban contando Los chicos Que de sumarle Todavía me quedas largo Está muerta Está muerta Se está muriendo de risa No puede más Bueno Una vez que tenemos El arrocito Acá que se va hidratando Va tomando los jugos Del aceite Se va armando Un arrocito doré Con la cebulé ¿Eh? Fíjense La cebolla Cada tanto Una ráfaga Mal Después le tenés que leer Las manos a Diego Léele las manos Las líneas La mano No sé leer Acá tenemos una lectora de manos ¿Qué es la lectora de manos? No tengo ni idea De lectura de manos Bueno ponemos acá Vamos a poner El caldo de pescado Ajá Y a poco Para que nuestro arroz Se vaya haciendo amigo Un grano del otro Y amigo del pescado Que Coco pescó anoche Qué bien Coco Que salió a pescar anoche Sí No puedo creer Lo que está haciendo Por estos días especiales Pesca varias cosas Pero pesca Sí Te digo ¿Qué es una roca? Y zona roja Y verde y amarilla Acá en el control Están preguntando ¿Qué encarnaste? Claro Pero si vos querés Llamar a Coco A partir de las 11 de la noche No te contesta más El teléfono ¿Por qué motivo? Debe estar pescando grosso No ¿Cómo me llamaste? Algún sábado ¿Cómo me llamaste? Te estás poniendo nervioso Con lo que cuento No, verdad Ahora que termino Estás muy parecida A una de las azúcar moreno También A Encarno A Encarno o a Antonio No, a Encarno A Encarno A mí me calentaba A mí me gustaba La más alta Ahí está La azúcar Muy bien cladito Eso Vamos a poner Débórame otra vez Débórame otra vez De Badajoz De Extremadura Tremadura Tremadura Extremeña Divina ¿Estás casada con un argentino? Eso Siempre algún zurro Enganche una buena Un poquito más de sal Coco ¿Está llamando España? ¿Está llamando a España? ¿Está llamada? No sé Veremos Hola Hola, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Que no te oigo Hola Diego Hola Maru ¿Cómo estás? Hola ¿Quién habla? Mirá, te habla Oscar San Juanino Argentino Que está viviendo en estos momentos En Cantabria Al norte de España En Cantabria Una zona muy característica Y muy bonita Por sus anchoas Por sus Bueno, por tantas cosas Y por su gastronomía Y por todas sus cosas ¿Cómo venimos? Pues cuéntenos ¿Cómo venimos? Pues por ahí se Vienen bien Lo que sí Lo noto un poco a Dieguito Porque como es hincha de platense Por ahí se le escapa un poco Hace una mezcla Entre español y mexicano Es verdad Ay 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 Mamá Era mexicana Mi papá Era andaluz ¿Hace cuánto que vives ahí en España? Eh, ocho años Maru Ocho años que estamos aquí Y no tienes ningún acento español A ver, háblame un poco en español Eh, lo que pasa es que No El acento en España Es un poco característico Como en Argentina Yo que soy san juanino No tengo el acento Que pueden tener Los de Capital Federal de Buenos Aires Claro Entonces en España es relativo En el norte son más fríos Un poco más, este Más cerrados para hablar, ¿no? Sí En el sur es un poco más cántico Como se puede interpretar así, ¿no? Ah, mirá ¿Y ahí qué comes, amigazo? Eh, pues, mirá Ahí me sale una palabra Pues, dice Claro, es verdad Pues Cocido montañés Cocido montañés como un puchero Efectivamente, efectivamente Como un puchero Y si no, también Una cazuela de merluza con almejas Ay, qué rico Como una merluza rica, ¿no? Rica, rica O almejas a la marinera O chipirones a la cantanderina ¿Dorada? ¿Dorada comes? También, riquísimas las doradas Mato por la dorada Mato ¿Y cómo fue? Una cosita que quería decirle Simplemente yo Para solidarizarme En este caso con Coco Y Diego Uh, a ver, octa Hace un tiempo atrás Estábamos escuchando Que los habían invitado De otros puntos De lo que es de la península ibérica En este caso de Galicia Es verdad Chicos, no se preocupen Diego y Coco Tienen las puertas abiertas Hasta aquí en Santander En Cantabria Una ciudad magnífica Y nada No sé que el albán Se puede pasar por aquí Y a mí no me invitás La verdad Que hay muchos Muchos seguidores de sabor a mí Y en este caso Principalmente de Coco No me digas No me invitaste a mí Pues quedé afuera Bueno Maru Pero si estás Si estás en Galicia Estamos a 600 kilómetros De Santander Porque vos te habías invitado A Galicia Yo voy a hacer una gira Por toda España Espérame con las puertas abiertas Voy a pasar por tu caco también El TurboTána va por todos lados Es una girata Una gira Gira, gira Mátame ¿Por qué fuiste a parar ahí? Chicos ¿Cómo? ¿Por qué fuiste a ese punto exactamente? De España Principalmente en el norte Todos me preguntan ¿Por qué fui a Santander? Primero Es una zona muy fría Muy fría O sea Temperatura promedio De 22 grados 24 grados Nada Por familiares Me vine aquí Me trajeron en el avión En el año 2002 Y aquí desembarqué En Santander Muy bien Una cosita que le quería decir Y que le había dicho A los chicos que me atendieron Ustedes no se pueden imaginar Lo increíble Que hacen ustedes Tantos A partir de las 3, 4 de la tarde En cualquier parte del mundo Ya no digo de España En cualquier parte del mundo La alegría Ya nosotros que estamos comiendo En este momento Son las 4, 5 de la tarde Por cuestiones de trabajo Es increíble Y con más razón Aquello que se hablaba Sobre el 24-31 No se imaginan Lo que podemos sentir Nosotros los argentinos Que estamos fuera de la Argentina ¡Gracias Carlitos! Muy bien No se pueden imaginar La sensación que se siente Al saber que podemos compartir Una vez en la vida El día 24-31 Como si estuviéramos en Argentina Eso es increíble Bueno De corazón se lo decimos Porque en cualquier parte de España Y del mundo Lo tomamos nosotros Como si fuese De nuestra familia Simplemente Muchísimas gracias Y ojalá Y algún día Que tenga la posibilidad De estar por allí Como de pasarles Y saludarles Y decirles Muchísimas gracias Gracias por hacerme reír Y disfrutar Esa gastronomía argentina Y que ahora está Transcendiendo en todo el mundo Qué lindo lo que dijo Carlitos Muy lindo Muchas gracias Un aplauso Bravo Carlitos Un beso Y un beso para todos allá Y para San Juan También para toda la gente Amiga que tenga en San Juan Oscarcito Qué lindo mensaje Nos dio Carlitos No puede estar perdido No puede estar perdido A pesar de estar vestido Como está Coco Pero Se puede volver atrás Casi me hace llorar No puedo más De la emoción Qué lindo Bueno Julio Iglesias Sí No le dejan la cama Para tu viaje De acá Coria Un billete de vida Si canten en casa también Pueden cantar Dedicado al muñeco baseico Que lo vino de vista Ahí voy Ahí voy a poner Ahora voy a poner Fíjense bien Sigo poniendo caldo De este maravilloso peixe Que pescó Coco Y voy a poner Azafrán Ajá ¿Pusiste dos tapitas o una? Dos tapitas ahí Una tapita por aquí Y otra tapita por aquí Y otra tapita más poco por aquí Perfecto Miren qué bueno Si me dejan no vale Si me dejan no vale ¡Hala! Si me dejan no vale Si me dejan no vale Si me dejan no vale Parece muy caro El precio que ahora Le tengo que pagar ¡Eso! ¡Vamos, grites! ¡Vamos! ¡Dale, Valdín, listano! ¡Gritá! Aguante el Esportivo Español Las chicas, mirá las chicas como salen Las chicas de Rosario vinieron ¿En serio? Si, vinieron de Rosario No, no puedo creer que vinieron de Rosario Las chicas Unas divinas Una de talento, siempre lo digo Vos que siempre decís que te gustan las rosalinas Coco, ya tenés acá una Cuatro Cuatro, cuatro Ya vino las cuatro Cuatro dijo, está bien Y bueno, te gustan los conjuntos completos Los toreros acaparan, viste que los toreros acaparan Bueno, vamos a empezar con los colegas Pacho Mientras se cocina un poco el codito Mientras cierren Muy bien Claudito, se puso todas las piletas Por amor, tengo el alma ¡Viva! Y acá ¡Con amor! Acá vamos a poner, fíjense bien Tomate perita Tomate perita cortado en cuartos Es como una especie de sopa el gazpacho Sopa fría de tomate Sopa fría Sí, está un poco, va a estar un poco llena Pero va a haber Sí, sacamos un poco Mirá que es rica la sopa Sí, mirá que hay mucha Hay mucha colectividad hoy aquí Vamos a poner la cebolla morada Sí, sí Cebolla moré Ay, me imagino tomando una sopa fría de gazpacho En la zona de Ronda Con unas bits alrededor Pongo un pimiento rojo Los pepinos Vinagre de vino Pongo vinagre Ojalá que no nos esté viendo el director de la empresa Que nos debe estar criticando ¿Por qué? No Limón y vinagre Así es para que se ha roto Y ponemos un poquito de Charles Un poquito de azúcar acá De Yal Un poquito de azúcar por aquí De Jal 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 Un poquito de pain De pain De pain Ahí está Para cada consistencia Sí, de pain Pain lactal Hay un idioma alternativo Que en España no conocen Y por internet Telenco internacional Están a Tomen nota todos Es como un minguito Para España Es una mezcla de toda la región de España De Salucía, de Santander No puedo mirarte morocha Me resulta tan raro así verte ¿Eh? Buena colorá Está más buena que el gazpacho Te aviso Para que me saque un poquito Me venga de nuevo acá Al continente ¿Estás? Berni, ¿estás en casa? ¿Estás en casa? ¿Eh? Berni, ¿estás en casa? No, pero Berni se escapó Le tuve que decirme Que me tenía que ir rápido Que no pasaría nada Rápido, rápido Te podés llevar la peluquita Llevate allá Llevate todo el peluquita Llevate todo el kilo ahí mismo ¿Qué te haces? Con frío ¿Con frío? José Vélez Cantante canario Ahí vamos, ¿eh? Qué rico el gazpachito Vamos por un poquito más de sal y de pachito Es como una sopita Una entradita Una sopita Para tomar con una novia En las sierras españolas No va con ajo, ¿no? Yo no ¿Pero va? Puede Puede ir Me gusta que lo haga así Debe ir, dice Debe ir con ajo En España deben estar diciendo ahora Debe ir con ajo, dijeron los españoles En Barcelona La paella también se puede untar con ajete Pero el ajete no gustate ¿No? No gustate Demasiado Ahí está Perfecto Sí, lo que está buenísimo Coco, ¿tienes unos hielos? Tengo unos hielos Bien helada Tiene que ir Bien helada Unos cubos Tienes unos cubos Para que queden frozen ¿Cómo te ha salvado la heladera de Electrolux? Si no estaba buscando hielos Por los vecinos A ver, loco Qué rico Decile gracias Rápido, ¿cómo era lo que le pusiste? Tomate Pimiento Sí Pepino Sí Cebolla morada Sí Sal Un poquito de azúcar Ah, azúcar también, claro Eh, miga de pan Vinay de maíz Vinay de maíz Jugo de medio limón Nada más y nada menos Limón Jugo de limón Limón y vinagre Vinagre ¿Querés que lo pasemos a esta jarra? Uy, se luce Claudito también en la música Oh, increíble, eh Está como loca la gente el domingo que viene Sergio Deniz No Me están pidiendo entradas No viene al final ¿Qué pasó? No, cambiamos No, tenemos a Chapasé La gente ya lo conoce Reggaetón mal Buenísimo Para bailar todo el domingo Sí, señor Y Narda Lépez ¿Viene Narda Lépez? No sé ¿No pensás que tiene algo como Sergio Deniz que no puede venir? Muy bien Bueno, chicos, dejemos de ser Jugo de mi Jugo, este domingo, me decís Complica, ¿eh? Sí Por ahí me doy una vuelta Aquí no están los partidos Tenemos Yo este domingo estoy acá con toda la ley Vamos a hacer un chivito, el asador, espectacular Ahí está ¿En serio? Ya está viniendo Sergio Deniz Ya vienen todos Pasar menú, ¿sabes cómo se anota? Ah, no, que no me hice la pudiera ¿Esto va con cuchara o con una pajita? ¿Esto puede ir con una cucharita o puede tomárselo así? ¿Esto me parece a mí el color? ¿Qué hiciste de zanahoria o no? Está reposado Es otra partiente Cuando está reposado tomás el color Bien Bien Bueno, se van un poco las arvejas Para este win Tengo los frutos, los traigo Vamos a tener que tratar de poner unas tapas Para que el pollo se vaya haciendo Vamos dando vuelta Qué bueno que está esta paella Pregunta, Margo ¿El gazpacho se acompaña con algo o así directamente? El gazpacho con unas focachas ¿No hizo cocó focachas? Una tostadita de focachas Pregunto, no, pregunto No, por si ha hecho no Un frutón de pan Con un solito Con un vino tín No, pregunte Con un, exacto Una ramita de apio, puede ser Miren, miren qué bueno Cómo se va tomando color Chicos, ¿vinieron preparados para comer paella? Sí ¿Qué han desayunado hoy? Esta noche quiero brandy Para ver el amor Vamos a poner arvejas Opa Yo tengo frío Fundamental, un caldito de pollo Ahí está No me acuerdo bien Perfecto No me saques el caldo de... Corro, lo corro, lo corro El caldo de pescado Lo corremos un poquito Esta noche quiero brandy Para entrar en calor Yo tengo frío Están posicionados Que se amaga el fin de amar Que el fin de lo que juega en ti Un trago más para ti Vamos a hacer una cosa ¡Ah, bueno! ¡Eso! ¡Ahora sí, Pérez! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Este es mi ídolo! ¡El niño! ¡Rafa! ¡Eso! ¡Vamos, escándalo! ¡Esto es lo tuyo, Pérez! ¡Ey! ¡Venga, Coco! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Escándalo! ¡Vamos, todos! Es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. Como diría Villarreal, hoy estamos bajando por lo menos medio kilo. Bueno, vamos a prestar atención a nuestra paella que se nos va a quemar. Queremos que salgan el socarrete este que vamos a raspar. Sí, socarrete. Es un término que acabo de imitar de España. Es como, opa, vienen los toreros. Qué lindos los toreros de España. Yo conocí uno divino. Sí, pero mucho cuerno. ¡Hola! Sí. ¿Qué pasó? Sí, este es el mismo, que siempre jode. Ya lo tenemos identificado. Escuchen esto que es muy importante. Vamos a dejar los pescados para lo último. Sí. Porque son 10 minutos antes de terminar. Dejamos aros de calamar. Camarón. Dejamos uno mejillón. Y vamos a poner estos con toda la cabecita. Todos. Acá arriba. ¿Sí? ¿Está? ¿Atento? ¿Qué te llevas por ahí? No lo saco para que puedas sacar. Es la cena de esta noche. La cabeza es pescada. La cabeza es pescada. La llevo al vuelo. Y bueno, para la memoria. Es bueno, Coco. A vos te hace falta. O mete el cachete que está bueno. La memoria te hace falta. Ahora sí. ¿Te acordás? ¿Aló? ¿Aló? Hola. 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 Ahora te has hecho. Hola, guapos. Hola, Maja. Hola. ¿Quién habla? Amalia, desde España, desde Galicia. Desde Galicia. Amalia, ¿cómo estás? Muy bien. Encantada de hablar contigo. Gracias, Amalia. Eres un aire fresco todos los mediodías. Eres aire fresco, de verdad. Gracias, Amalia. Qué lindo. ¿Sos argentino o española, amiga? En el canal internacional y radiás mucho a través de la pantalla. Mucha buena onda, mucha buena energía, la verdad. Me has hecho hasta modificar mi horario de trabajo para verte. No, no, me estás matando, Amalia. Qué lindo que me decís. ¿Qué tal? Sí, de verdad. Mira, una cosita. La capita de arroz que se forma en la paella se llama socarrat. Sí, muy bien. Socarrat. Le estaba cerca, socarrete, le dije. No es que socarrat. Es un italiano valenciano. Qué divina. Contame una cosa. ¿Vos sos española o sos argentina? No, yo no soy ni española ni argentina. Soy uruguaya, llevo 26 años viviendo en Galicia. Ah, mirá. Y estoy casada con un gallego. ¿Un gallego bueno o un gallego...? No, un gallego bueno, muy bueno. Qué divina. ¿Y tienes hijos? Sí, tengo hijos y ya soy abuela. No me pareces abuela. ¿Estás joven? Bueno. No suena abuela, abuela. Tienes la voz de una niña de 18 años. Ay, gracias. Mirá, es muah, muah. Qué linda. Mirá, me encanta la cocina, aunque no es mi profesión, pero me encanta. Me relaja mucho la cocina. Me encantan tus recetas. Me encantan. Qué bueno. Y las estoy coleccionando todas. Buenísimo. Ya va a salir el libro, te lo mando. Porque como no tengo acceso a tu libro, pues me bajo las recetas. Ya está por salir. Ahora sale. Ahora para el Día de la Madre. Sale. Te lo mandamos. Te lo mandamos. De acá a la China. Bueno, pues estoy encantadísima de estar con vosotros. Vos que sos uruguayas, sos como nosotros. ¿Estamos quedando bien con la gente de España con esta paella o estamos haciendo un papelón? La verdad. No, está bien. Lo que pasa es que pusisteis demasiados ingredientes y las paellas son un poco pequeñas. Es verdad. Vamos a tener un problema complicado de lo que acabo de decir, ¿no? Bueno, pero viste que los argentinos somos como la mezcla con los italianos. Los italianos tienen que exagerar. Entonces les mandamos de maíz. Claro. Somos muchos. Porque también falta poner el pescado y los mariscos. Sí, es verdad. Y crecerá el arroz. Y bueno, el arroz es estupendo porque es el bomba el que se utiliza para la paella. Porque es un arroz que absorbe mucho los sabores y los aromas. Muy bien. Vamos a poner una sartén más para no complicar la historia. Muy bien. ¿A quién querés mandar un beso de Uruguay? Pues yo ya no tengo familia en Uruguay. Ah, mirá vos. Un beso para vos entonces y para toda la gente que nos está mirando desde España entonces. Muy bien. Y yo un beso para todos vosotros. Y encantada de haber podido hablar con vosotros. Gracias. Gracias. Me parece una idea genial que podáis festejar el 24. No. La verdad que sí. ¡Bien! ¿Vale? Están todos nominados. Están todos nominados. Bye. Ya volvemos. Así es, gente linda. Hoy nos vamos a un corte español y en un ratito seguimos. Claro que sí. Además, ahora a mí no te vayas. Ya volvemos. Vamos a hacer churros. Muy bien. Para hacer los churros, ¿qué necesitamos? Un bol como para hacer masa bomba. Agua, manteca y sal. Una vez que la bomba bomba explotó, le echamos la harina de golpe, ¿sí? Ahí. Removemos. Upa, ¿estaba bien el agua medida, Coco? Sí, sí, sí. ¿Estás seguro, Coco? Sí, porque los hicimos. Sí, sí. Está, no, está un poco evaporadita, Coco. Coco, Coco, Coco. No me hagas papelones, Coco. Me parece que le faltó un milímetro de aguita más, Coco. ¿Tienes más agua? No, ya está, Coco. Ya es tarde. Es una de las recetas más pedidas por el público. Ciclo es ciclo. Bueno, les voy a decir una cosa. La más pedida y la más exacta. No pueden variar, como Coco piensa, ni medio milímetro de agua porque salen mal. Acá venimos afando, pero tiene que quedar bien, bien contenida con la cantidad de harina y de agua. Y la receta más exacta, la masa bomba de pastelería que se habrá así visto. Y para ser exactos, Maru, por abajo van pasando los ingredientes exactos. Bueno, ahora tenemos esto así. Sí. ¿Te animás a revolver mientras traeré un huevo? Bueno, voy a guardar el huevo. ¿Listo? No te mofes de mí. ¿Vamos? Vamos. Dale. Vamos. Me gusta la cocina española porque no hay que rallar limones. No, incorporá ese huevo. Incorpora el huevo, el huevo, el huevo y el ovo. ¿El qué? El ovo y el ovo. No se dice ovo, no hay ovo también. El ovo en portugués. Bueno, ahora vamos a preparar la manga. Coco está haciendo un pase de manga. Está poniendo la sartén. ¿Va quedando bien esto? Porque está como chirlón. Dale, dale. Vos meté, vos meté, meté. Metele pila, metele pila. Tampoco desparrame para cualquier lado. Y vamos a ponerle huevo 2. Tenemos más acá ya, eh. ¡Apa! Te trajiste la churrera. ¡Avance! Otro huevo. Queda la masa terminada igual para que se vea como queda. Ah, muy bien huevo. Bien huevón, muy bien. Ah, ¿eso lo dijiste? ¿No se dice los niños, los huevones? Vamos con los huevones a la playa. Eso es en Chile. Claro. Oye huevón. Oye huevón, ven aquí. Se nos mezclan mucho los países. Es verdad. Bueno. Pero uno es una ensalada perfecta de todas las inmigraciones. Así como acá Diego está incorporando el huevo, ustedes tienen que hacer lo mismo. Acá está lista la masa de churros con Diego batiendo. Dale. ¿Te dejo? ¿Seguís? No la agandones, eh. No, para nada. Sé consecuente con tus principios. ¿Con qué? Con tus principios. Voy a... Uy, este aparato de cocó lo podemos mover nada más que él. No, no, yo te ayudo. Sí, no, no. Uy, mirá. Parece el zumbador del avispón verde. ¿Se acuerdan? Ahí va. ¿Qué es esto? Chicos. Yo cuando iba a San Martín era más fácil hongo. Era como una especie de... De manga. No, así es vos. De hecho, no puedo tanta fuerza. Mirá lo chiquizuela, ¿no? Los churros. Es como un inflador. Es como un inflador que no sale. Un inflador atascado. Ahí va. Ahí va, ahí va. Uf. Chiquitos los churros. Chiquitos los churros. No. Churros relleno o no relleno. Pará, calmate con los churros. Está haciendo churros largos, churros pequeños. Churros de todo tamaño. A todos los gustos. Yo he comido churros redondos también, ¿eh? Ah, sí, de verdad. Ojo al piojo, ¿eh? Ahí está. Las ketchup mientras tanto. ¿Por qué no nos invitan a comer unos churros a España? Vamos mañana a la noche. Qué día de joda. Sábado y a joda. Y el domingo a la mañana estamos acá. Vamos de boliche en boliche a España. Volvemos, viajamos en el avión de la noche el sábado. Ahí va, fíjate. Qué bueno. Es para la churrera. ¿Dónde la conseguiste? Ayer fui a un cotillón y la compré. Cotillón, cotillón. ¿A un cotillón? Se lo consiguió a alguna churrera. Dijo que no, que le iba a sacar una manga. Sí, ayer se levantó una gallega. ¿Querés que te cuente? Está demasiado aplicado hoy. Ahí va. Por eso no tiene fuerza. Uy, estás. Dejaste la vida acá dentro. Pero está bien, ¿eh? Estamos molestando. ¿Cuánto vamos a hacer por aquí? Ahí estamos. Ya estamos. Somos muchos. Ahí he hecho. Pero está la paella. Primera queremos... Vamos más incorporadita a la masa. Va, va. Trabaje. Trabaje, 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 trabaje. Ahí está. ¿Qué es esto si ya pasó? Todavía no... No, ya pasó 20 de enero. ¿El 20 de enero va a estar esto? El 20 de enero, sí. El 20 de enero en el Estadio Boca Junior. El más grande de besos de besos. Joaquín Sabina. ¡Qué lindo! ¿Y ya no paró de entradas? ¿Ya tenemos las entradas? Ya no tenemos entradas. Basesito de Sabina. ¡No se encontró la luna! Ahí está. 20 de enero en el Estadio Boca Junior. Ya hay 15.000 entradas vendidas. ¿Lo pueden creer? Sí, sí. Justo el 20 de enero que uno está haciendo temporada. No, no te la puedo creer. ¡Vamos, Joaco! Se va a mar de plata también, ojalá. No te puedo creer. Yo voy a estar acá, necesito una entrada. Se están esperando con los whisky. Ahí está. Aprovechemos que teníamos acá el puente de las entradas. ¿Dónde está? Se borró la gántara. Como que tenés unas ganas que te desesperás. ¿Vas a bailar conmigo? Ahí está. Voy ya. Lo voy a ver con... ¡Topa! Muy bien. Mirá el delantal. Me pusieron un lento, te aviso. Sí, el delantal atrás, por Dios. ¿Escuchaste lo que me dijo? ¿Escuchaste lo que me dijo? Me pusieron un lento. Me pusieron un lento, te aviso. ¿Me quiere apretar? ¡Topa! Sí. Está fatal, chicos, por Dios. Bueno, mirá el delantal donde los tíos. Me abrazo, chicos. Me toqueté cada vez más. No, ¿en serio? Ahí está. Entre tú y la rueda de la cintura conmigo. Sí, ya me dijo de todo. No, 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 no. La panza, eh. No, la panza está linda, eh. La tripa, como dice ella Macán. ¡Mondongo! ¡Mondongo! Vamos a ponerle un poco más de azafrán a nuestra paella, porque a mí me encanta el azafrán, me produce como una cosa de picor. Ajá. Un picor, ¿se acuerdan? Sí. Los del río. Los del río. Macarena. Qué lindo churrete. ¿Se acuerdan de esa canción? ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Para toda España! ¡Para todos los españoles que estamos acá! ¡Olé! Vamos a pedirle a la gente de la Autolucos, nos trae honor, no, no. ¿Cómo está? Ponle chica hoy, eh, poniendo. ¡Papose! ¡Ay, una vida y pachanguita! ¿Cómo era? Ahí está. ¿Mano, te acordás? Mirá. Mirá, ¿cómo era el paso? Ahí está. ¡Cosa buena! Yo no coordino un movimiento. ¡Ey, Macarena! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Que se llama el apellido Vitorino! ¡De la jura de bandera de un sasio! ¡Con ser a Dios con mojones! ¡Macarena! ¡Ay! ¡Macarena tiene un novio que se llama! ¡Que se llama el apellido Vitorino! ¡De la jura de bandera de un sasio! ¡Se relleno con mojones! ¡Con ser a Dios con mojones! ¡Vamos, Pérez! ¡Deme aplauso! ¡Macarena! ¡Macarena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Estoy pensando en mi viejo cuando terminé el primario! Me dijo, tenés que estudiar Perito Mercantil para ser contador público. Mirá lo que quedó es tu deseo, Pérez. Bueno, serías original, díguese. Y bueno, por ahí te motivó eso. Haceré los libros. Bueno, acá Coco puso la leche para hervir, para hacer el chocolate. Ya se larga el chocolate. ¿Se están hinchando los churros un poco? Se están hinchando los churros anchos. ¡Gordos! Los podemos rellenar con crema pastelera de chocolate, crema de vainilla, dulce leche. Pero hoy los vamos a mojar en chocolate y ya como es too much. Sí, como demasiado, ¿no? Sí, Coco quería... A él le gusta la cosa rellena, pero le dijimos, no, Coco, es demasiado. Después vamos a explotar todo por la borda. Muy bien. Bueno, fíjense que la idea del churro es que sea crocante por afuera y doradito. Que no sea gomoso. Que no sea gomoso. Por eso hay que comer el churro recién hecho. Esto es como la factura, ¿eh? Si no está recién hecho... Calentito me gusta. Dicen que no hace bien, pero calentito es más rico, ¿no? Bueno, a veces se puede sacar y se come calentito. En la playa, el churrito calentito. Después de haber comido un chocolate, obvio. ¿Qué pasó, Tati? Me están cenarando uno a mí o al otro. Debe decir que yo le digo, que no le digo, no sé. Bueno, pusimos acá en la leche. Estamos avanzando con la paella, Tati, por ahí. Bueno, ponemos acá la leche con el chocolate. Suerte que la tenemos a Tati, ¿eh? Sí, es verdad. Si no fuera por Tati, con vos solo no hacemos nada. Se te están pasando los churros por mirar a la rubia. Sí. Así, así esto. Sí, sí. Y se engancha. No, no digo. Se está ahí. Sí, se está como cristalizando lo que todos esperábamos en el viaje, ¿no? Sí, 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 a la larga. Cagón nazareno. Bueno, ¿qué te iba a decir? Bueno, ahora... Se sabe todo. ¿Hago más? ¿Dónde está? Ah, bueno, dejamos atento que ya están los churros dentro de un poquito. Yo te los cuido. Bueno, sacá los churros, Coco. Vale, ya, ya. No revueles el aceite tanto, Coco, que me va a quemar. Sí. Pero carapol, asada. Bueno, pero, que... Maja. No, tío, revuelé al aceite como si no me quemara. Joder. Maru, mandame un beso a Agustín que hoy es San Agustín. Sí. Ay, a mi tinchi. A mi amigo Sánchez, Agustín. Ay, mirá, mi tinchi ya me volvió loca. No tenía ni idea de ciencias naturales, tuve que estudiar todo. ¿Qué es el fitoplancton? Oye. ¿Qué es el zooplancton? Nadie sabe, chicos. ¿Te estudié todo? Ciencias naturales. Lo que se alimentan las plantas. El conjunto de algas unicelulares. Bueno. ¿Con quiénes habitan? Con fitoplancton. No sé. Con los... Con el krill, con los alevinos. El krill. Se come. Y se forma el zooplancton y todos juntos forman el plancton, chicos. ¿Qué estuviste ayer estudiando? Ay, Dios mío, la noche. ¿Es el capeluz? ¿Qué capeluz? Estoy estudiando como loca, chicos. Me estoy recibiendo de vuelta. Qué la... Seguís agregando caldito, Maru. ¿Sacamos el aceite? Sí, sí, ya está. ¿Sacamos? Vos sabés que la peluca se me está como que incrustando el cerebelo. Pero te queda bien, mi morocho. Es una buena opción. Hablemos con la gente de Farmacolor. ¿Sacamos el aceite, Maru? El churro... Ay, la peri, no la sal. Va caliente. ¿Qué hice ahora? No, si te digo que después de esto lo voy a matar. El churro en caliente se pasa por azúcar, porque si no, no chupa. Sí, en caliente. Duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu amor por donde quiera. En caliente, tiene que absorber el azúcar, si no, no pega. No, pero vos esperás que se enfríe. Ahí está. A ver el churrero que tenemos, ¿cómo dice? Bueno, tenemos ahí para hacer el chocolate. Vamos a cambiar la paella. No tengo trapo, me limpio de dos. Vamos al corte. Vamos a cambiar la paella acá. Ya, esperen, esperen, vamos a ordenarnos. La paella para acá, vamos a ponerle ahora después del corte todos los mariscos. Acá tenemos el chocolate, ya Coco le agregó el chocolate a la leche y seguimos con este programa tan lindo español, dentro de un ratito cuando volvamos. Ah, sí, ya lo dijo todo, Maru, que está linda, quédense. Ya volvemos, hay mucho más. Sabor a mí. Olé. Bueno, chicos. Estamos acá porque estábamos mirando esas medias caladas. Nos voló la tapa de los sesos. Me voy ya a colocar los calamares antes que se le vuelen los sesos. Aguante los calamares, mañana control limpo. ¿No tenés una tapita para que se haga todo más rápido? Dejame ver qué consiguió, ¿sí? Opa, sonamos. Si tenés que ir a conseguir algo, hemos sonado. Vamos a poner todo por aquí porque se cocina a lo último. Tenemos poco tiempo ya. Vamos a poner todos los mejillones, los camarados. Bueno, hoy van a comer bastante. La otra chiquitita, no se asusten que está adentro. No se fue a ningún lado, ni con la gallega, ni con el gallego. Ahí está. ¿Cómo se llama el conjunto que viene el domingo, Diego? ¿Estou? Los chapasé. Los chapasé. Eso. A divertirse este domingo, acá en Sabor Amí, a las 12. Qué divertido, vamos a bailar con los chapasé. Sí. Y a todos los muchachos les digo, vamos a tener Rincón de Hombres. Oiga. Rincón de Hombres en Sabor Amí. ¿Y eso? Vamos a tener jugadas polémicas, los goles. Algún amigo que va a venir a comentar cómo los partidos, por ejemplo, hoy que juega... Bonito. Amigo Baldini, hoy juegan ustedes. Racing y Colón. Antes juega Tigre contra... Contra Ñuls. Si no me equivoco. No. Esto es lo más grande que no soy. Contra central, Tigre central. Vamos a poner todos sus pedálogos. De todo, Diego. Muy bien. El domingo de todo. En casa. Para que salís iba a estar Santa Rosa, así que en casa. Opa, Santa Rosa con tútile. Cómo me gusta la tormenta de Santa Rosa. Ahí está, me encanta. Jarabe de palo. Así es. Vamos a terminar nuestra padelleta por acá. Mirá que está. Hay que dejarla tranquila, que se haga. Que se termine de cocinar. Le vamos a dar un poquito de calor con la tapita por arriba, aunque sea. Muy bueno. Miren, qué buena. Qué lindo. Qué pinta. Esto, vos sabés que a mí me da como ganas primero de sacarle una foto antes de comer. Nadie tiene una cámara de fotos. Chicas, la flamenquera. Vamos a cortar unas tiritas. ¿Tiene alguna cámara de fotos ahí? Acá, otra tiritas por acá. Comerla dan ganas de fotografiarla para ustedes. Aquí queda el recuerdo. Pasa, viste que entra por los ojos, dice Maru. A ver. Primero voy a sacar una nada más que a la paella. Así después digo que la hice yo. No, no es tan engordante, chicos. La paella, che. Y ahora. Aparte, nada más que eso. Re poquito aceite. Vamos. Está re permitida por mí en los regímenes. La dieta de Maru Botaná. Y ahora te saco a vos, Morocha. Maja. Foto, foto. Asómate, torero. Ahí va. Esta queda para la chica del flamenco. Y el cordobés allá de Cruz del Eje. Con todo, para todos. Cruz del Eje, un beso. Uy, que se cae. ¡Qué! 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 Pero qué lindo. Mirá, ahora te vas a ver la foto. Buenísimo. Acá me quedó mucho morrón. Qué pinta la paella esta. De verdad, qué colorido. Ahí estamos. Ahora vamos a poner esta tapita. Y vamos a repasar nuestro chocolate. Vamos a ir a la placa, don Diego Achaga. Gracias. Vamos a la plaquita, entonces, chiquito. Para que toda la gente pueda anotar en casa. Entonces, para esta paella de pollo y mariscos, para 12 porciones, los ingredientes son estos. 250 gramos de cebolla. Media taza de aceite de oliva. 500 gramos de arroz. Un pollo. Un morrón rojo. 250 gramos de arvejas. Seguimos, ¿eh? Pegamos vuelta a la hoja. Seguimos anotando. Un litro de caldo de mariscos. Esto es fácil, ¿eh? Todo 250. 250 gramos de calamares. También de langostinos. También 250 gramos de camarones. Y también de mejillones. Y para condimentar, azafrán. Y sí, en esta paella también están nuestras amigas infaltables. Sal y pimienta, Diego Pérez. ¡A gusto! ¡Ay! ¡Eso! Bueno, acá estamos con el chocolate. Repaséle chocolate. Leche, chocolate amargo. Y le vamos a poner acá azúcar. Ahí está. Y un poco de fécula disuerta en leche, para que espese y podamos mojar el churro. Claro, lo que te decía ayer. Y quede clavado el churro en el chocolate como un donquier. Muy bien, la plaza mayor. Ahí está. Miren, revolvemos así en forma de ocho. La fécula es lo que te hace que sea más espeso el churro. Mientras vos revuelves el chocolate, yo me voy a dar la crema catalana. ¡Uy, qué hace Coco! ¡Qué hace Coco! ¡Uf! Ahí viene con las tazas. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Muy bien! Ahí va. ¡Ten feliz domingo! ¡Tantéa la tarima, tantéa la tarima! ¡Ya! ¡Y que solo te contes a votar! ¡Estraje ahora, Marío! ¡Cuando llegue el próximo domingo! ¡Voy traelo para impresionarte! ¡Ahí viene, vamos, Maro! Tengo un tractor amarillo ¿Qué es lo que se lleva ahora? Tengo un tractor amarillo ¡Vamos! ¡Eso! 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 Hay que comprar un tractor Ya lo decía mi madre Y es la forma más barata De tener descapotable ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Listo! Terminamos acá Vamos a hacer la crema catalana ¡Mezcló! ¿Esto no se quema? Las yemas Te estás cayendo el chocolate Y te estás embocando afuera de tarro ¡Toya! Por no decir otra ¡Claro! ¿No hay un bol más grande, Coco? Sí, hay Hacemos un batidito rápido Marta Sánchez De yemas y azúcar No, no, no Se sacó los zapatos Otra casada con un argentino A nadie quiero que te vea la gente A ver, Coco A ver, Torejo Medias cancantes ¡Apa! No podía más Qué poco glamour este Torero Dios mío Está cansado, chicos Le duelen los pies Le ponemos azúcar No puede torear ni un becerro Lo bueno es que no tiene juanetes Dios mío Chicas, realmente a las que les gusta a Coco Es bueno, bueno es Es bueno, bueno Es completito, completito Hay una olora que mete ¡Uh! Están quemando el chocolate No, no, no Se cayó un poquito Pero esto está bien Bueno, me parece que el chocolate ya está Yo ahora pongo Yemas y azúcar Lo mezclo con fécula Sí El bolsito tenía que ser pequeño Me dijo Coco No, no es el Coco Ya le vamos a agregar la leche Puede ser, tenés la leche A ver, sí, sí Esto está bueno ¡Uh! Maru, para esta crema catalana Los ingredientes pasan por abajo Despacito para que tengan tiempo de anotarlos Mirá que bien Sí, sí Mirá que bien ¿Estás bien vos? Sí, sí, sí Agregame un poquito Y después agregó otro ¡Ah, está juntamit! ¡Oh, Coco! Más no comida Ahí está Dale No puedo ayudar yo ¿Qué querés que haga? Un poquito, listo, listo ¡Dímelo! ¡Uy, me están quemando los garfios! Ahí está Vamos a revolver Vas a tener que retirar Vas a retirar todo ello Sí La cacarra de limón La canela Y todo lo demás Porque si no No podremos hacer más nada Entonces, una vez que mezclamos todo Acuérdense Yemas, azúcar Fécula de maíz Todo mezclamos Vertemos la leche ¿Hay Coco? ¿Trae la más leche? ¿Hay más leche? Sí, claro Esa, Coco Vamos, vamos ¡Uh, uh, 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 uh! Ahí va Estamos como locos Ahí está Y ahora volvemos a nuestra cacerola Sí, perfecto Cacerola Vamos, Coco Vamos a fuego Serví el chocolate vos Ahí está ¡Estopa! Ahí está Perfecto Ahí está Muy bien, la chica Escuchá Le gustó, le gustó Estuvo bueno Eras dos obreros metalúrgicos De verdad ¿Sabías vos? Sí ¿Tienes que servir el chocolate? Dos obreros metalúrgicos Que no estopa a nuestro amigo Pero no estopa a nuestro amigo Estopa a otro conjunto Ahí está Miren muy bien Vamos a meter bien el calamar Ya la padella Está diciéndonos Que tiene ganas de comerse ¿A serio? Opa Va tomando color No puedo ver lo de las medias Este hombre No, no, no No le voy a jurar Más caldo Voy a dejar que se armen Socarral ¿Socarral? ¿Era? Sí Socarral Socarral Conté al final Conté de turrón de alicante Revolviendo Prestaron atención Crema catalana Yema, azúcar, fécula Leche con canela Y limón Sí Dejamos acá Que se cocine Y cuando esto hierve Sí Ya está listo ¿Ok? Al primer hervor Al primer hervor Cocó El chocolate Así longos esto Adentro de la taza Cocó El chocolate Está difícil Un poco la taza Embudo o algo Opa, opa, opa ¿Cómo te cuesta embocarla? Sí Eso hablábamos en el camino El otro día Cuando veníamos para acá Está difícil ¡Olé! Está la bantina cerca ¿Por ahí practicando? Adate para el centro de la cuadra ¿Eh? Adate para el centro de la vereda Ahí volvemos No hay nada de Lola Flores Mi madre está esperando Lola Flores a la faragona Desde hoy No Si no, a Rosalito A Rosalito Ahí está Ahí estamos Ahí va, eh Fíjense bien Vas haciendo ochos Voy haciendo ochos Cocó, ¿tienes alguna lista? Sí, tengo Ah, dale Vamos ¿Ya está lista? Sí, tengo la heladera Ah, no lo puedo creer ¿Cómo se ha trabajado hoy? Con la Tatiana ¿Qué corrida se ha pegado hoy el coco? Le ha pegado bien Le ha pegado bien Déjame revolver Sí, revolver Ahí va Vamos a servir Estuvo en el freezer En el café de levante Ahí está Ahí está, tenemos esta lista Lola, la Lola Vamos a mezclarla con las claras Bueno, listo Te quedó un poco blanco honga vos Sí ¿Qué le hiciste? Le quedó un poco blanca Yo no sé si sube huevo de yema blanca La mía es amarilla Sí A él siempre le queda algo diferente Es esta, es esta, perdón Tienes razón Ay, Diego, ¿y eso qué era? ¿Y eso qué era? Es la receta que sigue, chicos Vitina para el nene de Leonora, eh Es la receta que sigue Chicos, le apriete el casco Sepan, ¿entendés? Sí ¿Estás seguro que lleva? Ahora sí Esto no lleva la yema La clara Sí Esto no va con clara Las cremas catalanas, sí No es leche merengada ¿Viste? Ay, Dios, qué vaca tan salada Tolón, tolón Cocó se pierde Cocó se pierde A ver, a encontrar a Cocó Se perdió Se perdió la playa Vamos a la playa Que nos queda dos minutos Por favor Cocó sufre el mal Del pie apretado Se le va al cerebelo Ahí está Vamos Prende el soplete Y gratiná Que queda un minuto Dale, Cocó Pasa la paella Aparece Dale A ver cómo pasa la paella Vamos con la paella Vamos chicas Miren lo que es la paella Ahí estamos con la paella No está todavía para serviros Serviros Le falta un poquitín Tiquitiquitín Al calamar Ahí está Le mostramos una foto De otro día Porque nos vamos A Telefé de Noticias Hasta el domingo Un beso para toda la gente De España Y de acá de Argentina Hasta el domingo Señoras y señores Chau gente linda Hasta el domingo Maruá 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 Gracias por ver el video.